Hola, mi nombre es Olga, bienvenidos a mi canal Artes de Olga. En esta ocasión les voy a enseñar esta puntadita que se llama cordón o refuerzo. Para esto lo voy a trabajar con este hilo que es hilo de madeja que es especial para trabajar el bordado a mano que viene subdividido en seis hebritas, pero para esto lo voy a trabajar en tres hebras que es una medida normal y se nota bien, queda muy bonito. También lo podemos trabajar con este hilo que es hilo de cuerda o hilo de terlenca. Este hilo viene subdividido en tres hebras. Para esto lo podemos trabajar con una sola hebrita. También con este hilo se puede trabajar ese bordado, pero este ya viene más gruesito entonces lo trabajamos con una sola hebra. Comenzamos. Hoy voy a trabajar como les dije con este hilo que es el hilo hilo de madeja. Ya lo tengo acá hebrado, entonces vamos a comenzar. Bueno, pasamos la aguja por este extremo, debajito, por debajito, la tiramos, comenzamos a pasarla. Tenemos en cuenta que la hebra nos queda en la parte de abajo. Cogemos el otro pliegue. Bueno, jalamos. Ahora, tenemos en cuenta que la hebra nos queda en la parte de arriba y cogemos el otro pliegue con la aguja así, en ese sentido. Veas. Así. Lo jalamos. Ahora, la hebra está arriba, ahora la hebra nos debe quedar abajo. Cogemos el otro pliegue. Así. Y la hebra nos quedó abajo. Ahora, la hebra arriba. Vamos el otro pliegue. Todo por la misma línea, por esta línea que es la línea guía. No nos vamos a bajar ni nada, ni nada, porque se nos va a torcer la puntada. Entonces, seguimos. La hebra abajo. Ahora, la hebra arriba. La hebra abajo. Así. La hebra arriba. Para que no se nos olvide, podemos decir una arriba y la otra abajo. Así. Sucesivamente. Lo podemos hacer así, para que no se nos olvide. Quedan. Que queden bien recticos. Tenemos en cuenta que quedándonos por toda la hebra, nos va a quedar recto esta puntadita donde uno de los dos pliegues, que esto se le llama remate. Estos son los remates. Entonces, seguimos. Todo. Así. Vemos la puntada. Así. La hebra abajo. Ahora, la hebra arriba. Vamos. La aguja la pasamos de forma así, totalmente recta. No estamos abandonada. Vamos el otro pliegue y así. Sucesivamente. Sucesivamente así. Hasta. Todos estamos pendientes de aquí. Van quedando todos igualitos. Si. Una. Una abajo. Otra arriba. Abajo. Arriba. Si. Para que no se nos olvide. Si. Podemos repetir así. Mientras le cogemos la práctica. Una arriba. Y otra. Abajo. Así sucesivamente nos vamos. Y no. No se nos dificulta. Es una puntada. De las primeras puntaditas. Las. Más. Más sencilla que hay. En el nido de ave. Podemos hacer. Así. Y así. Acá llegamos. Ya es el último. Plieguecito. Lo cogemos. Normalmente. La hebra nos quedó hacia abajo. Ahora. Llegamos. Ya. En medio de los dos plieguecitos. Acá. Llegamos. Y pasamos la aguja. Hacia el otro lado. Para poder. Rematar. O hacerle el nudo. Entonces. Ahí. Cogemos la hebra así. Le damos. Una. Miren. Cogemos la aguja por debajo. Le damos. Una. Y dos vueltas. La tiramos. Y nos queda. Muy bien hecho el nudo. Ya. Y no hay peligro de que se nos vaya a soltar. Ahora. Aquí. Seguimos practicando. En cada hebrita. En esta hebrita. La vamos a echar. Con amarillo. Así de colores. Ya nos va quedando. Quedando ya. Como un estilo bonito. Un estilo sutil. Ya va dando forma. Estilo del bordado. Esto ya es. Punta decorativa. Ya es una puntada decorativa. Por lo que va de colores. Empezamos. Seguimos. Ahí tenemos en cuenta. Que. Nos queden. Los remates. Frente a frente. Mira. Acá. Este de arriba. Está hacia abajo. Entonces. Este de abajo. Nos queda hacia arriba. Mira. Vamos teniendo en cuenta. Eso. Este. Mira. Hacia arriba. Mira. Quedando. Acá. La hebra queda hacia abajo. Hacia abajo. El siguiente pliegue. Lo cogemos. Para que quede. En. La hebra hacia arriba. Ya. Abajo. Y arriba. Sí. Abajo. Arriba. Mira. Abajo. Abajo. Y arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y arriba. Sí. Abajo. Arriba. Abajo. Así. Así lo practicamos varias veces. Para que. No se nos dificulte. Esto es rápido. De cogerle práctica. Eso. Con solo práctica. Con solo. Ponerse uno. Y repetirlo varias veces. Eso es ya que le coge uno la práctica. Y va soltando la mano. Y. Es una puntada básica. Muy fácil. Pero a la vez muy bonita. Queda bonita con. Uno la hace con diferentes. Colores. Bien. Acá. Cogemos el último pliegue. Y pasamos la hebra por la mitad de los dos pliegues. Nuevamente. Para hacer. El remate. El nudo. Volvemos a hacer el nudo nuevamente. Mire. Cojo la hebra. Entonces una y dos vueltas. Puede ser así también. Para. Hacernos. Nos queda el nudo gruesito. Y así no se nos sale. Bien. Ahora mire. Si de aquí estamos. Pendientes. En esto. Metemos la aguja. Pasamos la aguja por acá. Si. Acá. Estamos pendientes de que. Como está la hebra arriba. Entonces la hebra arriba. Esta hebra. Está hacia abajo. Entonces acá. Para que nos quede frente a frente. La hebra nos debe quedar. Hacia. Arriba. Bien. Si. Para que queden. Frente con frente. Y así. Así sucesivamente. Así sucesivamente. Si. Para que queden esos cajoncitos. Así formaditos. Mire. Así como están acá. Que están. Vean los cajoncitos. Formaditos. Muy bonitos. Que queden frente con frente. Frente con frente. Y así. Vean de colores. Ya va dando. Un adorno muy especial. Espero que les. Espero que les haya gustado el video. Los invito a suscribirse a mi canal. Darle like. Y dejar sus comentarios.